El aplauso para el ministerio Mac que ha estado con nosotros el día de hoy Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 11 Versículos del 25 al 27 Personas tendremos en sintonía el día de hoy que nos dicen Y a mi de que me sirve la resurrección Y a mi de que me sirve que los religiosos celebren Y a mi que me sirve que me estén recordando algo que pasó hace 2020 años Según el calendario greuriano Aquí te va, aquí te va la propuesta La resurrección de Cristo nos sirve a todos Y es porque el mismo lo describe en el Evangelio de Juan Diga conmigo Evangelio de Juan Amigos y hermanos el Evangelio de Juan es el principal que se recomienda La lectura a los nuevos creyentes Es fácil de digerir Por ejemplo cuando usted quiere dormir bien Prefiere no pegarse una gran comidota Porque si se pega la gran comidota puede pues no dormir bien En el caso del Evangelio de Juan y no porque lo esté desestimando Pero es maravilloso como da a conocer la persona de Cristo Y como narra paso a paso su ministerio Y como comprueba el autor del mismo que Jesucristo es el Hijo de Dios Hoy vamos a abrir el Evangelio de Juan en su capítulo 11 versículos 25 y 27 Si lo tiene me dice un fuerte amén La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Y le dijo Jesús, atención dos puntos ¿Qué le dijo? Yo soy la resurrección Ah si pero eso no me sirve Espérese no hemos terminado Yo soy la resurrección Y luego que dice Y la vida Pero no hemos terminado Punto y coma El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Pero no hemos terminado Y todo el que vive y cree en mí No morirá Ok entonces le sirve a usted que está vivo No morirá eternamente Siga leyendo ¿Crees esto? Le dijo Si Señor Yo he creído que tú eres el Cristo El Hijo de Dios Que has venido al mundo Oremos al Señor Padre gracias por este domingo de resurrección Gracias Señor por todos los héroes de nuestro país Por protección civil Por los alcaldes De los diferentes municipios Señor Que están ayudando y colaborando en la contención del COVID-19 Gracias a los héroes anónimos A los que donan y no dicen A los que ayudan y no piden la foto Gracias por ellos Hoy queremos aprender de tu palabra Y suplicar que nuestros hermanos Que están fuera de las fronteras patrias Puedan volver a casa Seguros De que les estamos esperando Con los brazos abiertos Oramos por nuestros gobernantes Por todos aquellos que son la fuerza laboral Señor De todo este problema acá en El Salvador y en el mundo Para que les dé fortaleza A los médicos, enfermeras, policías, ejército Gracias Ábranos al corazón En Cristo Jesús lo pedimos todo Y la iglesia dice Amén Pueden sentarse amigos y hermanos Mire que palabra más poderosa Diga conmigo Jesús le dijo Mire una cosa es que le digan Una persona que no tenga autoridad Y otra es que le diga quien manda A mi me aflige leer el Twitter Porque cada vez que leo el Twitter Y se ha hablado el Señor Presidente Siento que me está dando una orden Como que dice Mira que te mando que te pongas la boceta ¿Verdad? Porque ahora va a ser ley a partir de mañana Que andemos con esta mascarilla Y eso es para ayudarnos a todos Ojalá que podamos tener la facilidad De conseguir una Pero si no Por favor búsquela Porque no solamente sucederá esto Sino que se ha autorizado Según entiendo En redes sociales Yo no soy reportero También se ha autorizado El documento de vehículos Que andan circulando Que no deben estar en la calle Pero bueno Lo que estoy hablando es de autoridad Jesús le dijo Comencemos por decir ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios Y Jesús dijo Yo y el Padre Uno somos Ok Entonces toda la autoridad Que Dios tenía Estaba depositada en Jesús Y como lo probó A través de los milagros Un día Le estaba predicando Tuvieron hambre Los discípulos le dijeron Sin compasión Como todo religioso Ah ya vinieron Vean como se van Pero Jesús dijo Algo maravilloso Que es una gran lección Para mi el día de hoy Y dijo Tengo O siento No se cual es la traducción correcta Compasión de ellos Si una cosa Dios tiene de nosotros Es compasión Si por una razón Nosotros queridos Aquí reunidos En el estudio de televisión No hemos sido destruidos Por Dios Es por la compasión Que tiene por nosotros La misericordia de Dios Pasa y rebasa fronteras La misericordia de Dios Te puede encontrar O reclamando el premio mayor De la lotería O te puede encontrar En tus últimos minutos En la cama de un hospital Así es la misericordia de Dios La misericordia de Dios O nos agarra libres Aquí circulando O nos agarra en un centro De contención Ojalá que sea en Gamaliela Y le vamos a ir a predicar La misericordia de Dios Es así La misericordia de Dios Trasciende fronteras Hay gente que se fue De manera irregular Del Salvador Porque nadie es ilegal En el mundo Pero se fue De manera irregular Del Salvador Y al estar pasando Y al estar pasando El día Del río bravo Cuando vieron Que ya no podían Y que ya se los arrastraba Y que hacían muertos Miles de compatriotas En ese momento Clamaron y dijeron Señor Jesús Ten misericordia de mí Adivina que pasó Te regresaron al Salvador Si Pero te regresaron salvo La gente siempre está viendo A Jesús en cosas materiales No, no, no Vea lo del lado espiritual Hay gente que aceptó A Cristo en un funeral Alguien más tuvo que morir Alguien más tuvo que entregar Su vida para aceptar Cristo hizo exactamente Lo mismo Murió y resucitó Para que todo aquel Que en el cree Que no tenga Que perdición Sino que tenga vida eterna Amigo y hermano Las palabras que estamos leyendo No son las palabras De los que estaban con él Son las palabras de él Y él está declarando Cosas maravillosas Y lo primero que le dice es Yo soy la resurrección ¿Por qué me interesa a mí La resurrección de Cristo? Porque cuando Cristo Me vivifica a mí Lo primero que yo tengo Es paz para con mi Creador Ya yo antes no tenía ¿Cómo podía estar en paz con Dios? Traté de ir al Machu Picchu Traté de ir a la India Traté de tomar clases de yoga Todo trataste Intentando ponerte a cuentas Con el Creador Otros fueron más allá Y regalaron sus cosas Bueno yo conocí una familia Que era del Tabernáculo Central Hace muchos años Pero la niña decidió casarse Con alguien de otra religión Y de repente Cuando ya la religión Les había cansado Porque la religión cansa La religión cansa La religión cansa 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 de ver las injusticias Yo vi una imagen Que al igual que muchos De nosotros que predicamos El Evangelio Cometemos graves errores Y esto solo lo voy a comentar No le estoy criticando Pero son imágenes fuertes Y dice Voy a salir a la calle A orar con mi báculo De oro Y voy a ir En mi jet privado A la nación De donde tú estás Y voy a bajarme En mi carro blindado Con hombres de seguridad Alrededor Para pedir que Dios te ayude ¿Cuántos entendieron? Si tienes toda la posibilidad De ayudar Pero no ayudas Esa es la religión La religión Trastoca las cosas A mí mis hijos Me preguntan ahora Papi ¿A ti te gusta comer pizza Con ranch? Con ese aderezo ranch No le digo yo Para mí el aderezo Es para la ensalada Pero la pizza Se come sola O con cerveza Digo O con alguna bebida Energizante Pero cuando yo toco la pizza Y le pongo otro sabor Ya no es lo mismo ¿Cuál es el problema del mango? Usted no come mango Usted come sal El salvadoreño Si es Usted no está comiendo Huevitos estrellados Con salsa ranchera Usted está comiendo Chile jalisco Con huevo Eso es otra cosa Porque anda la trompa Toda inflada Por eso Porque le vamos cambiando La cosa Esa es la religión La religión En lugar de decirte Venid a mí los que estáis Trabajados y cargados ¿Qué te dice? Te confesaste Te moriste Y no andabas a escapulario Nunca fuiste a la iglesia Bueno salvo Eso dice la religión Eso no dice la Biblia La Biblia no dice eso Amigos hermanos Me acaba de mandar Arturo Pimentel Allá de Honduras Un post Maravilloso Si bien es cierto Queridos Que las iglesias Están vacías La tumba también No está Mire que interesante Mire que belleza Pero la religión No La religión te dice Tenés que entrar Por esta puerta Tenés que entrar Por esta puerta Tenés que hacer Estas acciones Tenés que cumplir Estos requisitos Tenés que pasar Por las aguas bautismales Mire hermano Eso no es lo que La Biblia enseña La Biblia dice Que al que Él llega Él no lo va a desechar Y Él te está diciendo Que eres la resurrección Eso significa Que cuando Cristo Llega a tu vida Vas a tener algo Que nadie te lo pudo dar Y como se llama eso Paz con Dios Que se traduce En paz interior Puedes tener Paz en la tormenta Amigo No Estamos en la misma barca Pero estamos en la misma tormenta Alguien entendió Lo que dijo No, no estamos En la misma barca La barca de tu familia Es una Y la barca de mi familia Es otra Pero estamos En la misma tormenta Y tenemos A un mismo Salvador Y la palabra Y la palabra Me está diciendo A mí Que Él está Declarando A las personas En el evangelio De Juan Que Él es la resurrección Pero para decir Esto no se lo inventó Vea Juan Capítulo 11 Por favor Versículos De el 1 En adelante Ay hay un Manavillosa Se la voy a narrar Para no comernos El tiempo en eso Pero la palabra Habla de la muerte De Lázaro Y dice que Jesús Tenía un super amigo Que estaba muy enfermo Y que murió Y la narrativa Ahí dice que se tardó Que llegó tarde Que una hermana Se no Pero no La narrativa es Que cuando Jesús Está comunicando Que Él es la resurrección Los que ahí estaban Habían visto Lo que Jesús Era capaz de hacer Y en la Biblia Hay muchos ejemplos Referentes a la resurrección Déjeme citarle Alguno de ellos Vaya a Primer libro de Reyes Capítulo 17 Primer libro de Reyes Capítulo 17 Por cierto Versículo 17 En adelante Reyes Primer libro de Reyes 17 17 Es el hijo De una viuda El cual el profeta Elías resucitó Y es la viuda De Serepta Primer libro de Reyes Cuando lo tenga Me dice un fuerte Amén Después de estas cosas Aconteció que cayó enfermo El hijo de una ama De casa Y la enfermedad Fue tan grave Que no quedó En el aliento Y ella dijo Elías Que tengo yo contigo Verón de Dios Has venido a mí Para traer a memoria Mis iniquidades Para hacer morir A mi hijo Y le dijo Dame acá tu hijo Entonces se le tomó De su regazo Y lo llevó Al aposento Donde estaba Y lo puso Sobre la cama Y clamando a Jehová Digo Jehová Dios mío A una la viuda En cuya casa Estoy hospedado Has afligido Haciéndole morir A su hijo Para que pueda entender Para que pueda entender ¿Por qué no ¿Por qué no tienen A Cristo Te vuelve a dar Te vuelve a dar La capacidad De amar Hechos capítulo 9 Lo tenemos todos Dice la palabra Saulo respirando Aún amenazas de muerte Contra los discípulos Del Señor Vino el sumo sacerdote ¿Qué respiraba Saulo? Amenazas de muerte Yo me recuerdo Aquí en la iglesia Un par de amigos Que han tenido Que aprender Con el tiempo Venían saliendo Allá de Lourdes Colón Y por alguna razón Un vehículo Cargado de No sé qué cosa Medio lo sacó De la carretera Y este amigo Comete el error Y desenfunda Un arma de fuego Y cuando usted Desenfunda Un arma de fuego Es porque tiene Que neutralizar Algo que está Usted por afectarle No es por placer No es por casi No, es porque Tiene que neutralizar Es la palabra Para decir matarlo Neutralizar Usted no va a desenfundar Un arma para decir Ja, ja, ja Usted sabe que una vez Desenfundó el arma Esa cosa tiene que Terminar lo que está Y eso no debe de ser ¿Y qué sucedió? Recibimos una llamada Telefónica Al rato me pasan La llamada Y la extensión Ah, ¿qué pasó? Mire, pastor Me tienen detenido ¿Y por qué, vos? Por amenazas de muerte Vos Si vos, un gran piña ¿Cómo que andás Amenazando de muerte? No, pastor Si es que no amenazas Entonces, ¿por qué te detuvieron? Porque fíjese Que un carro Me sacó de la carretera Entonces, como no Había que hacer Y se quería ir Desenfundé el arma Ay, le dije yo Legalmente Te estás Estás frito Pedile al señor Que el ofendido Se declare no ofendido Que vio mal Pedile al señor Que el abogado Que te va a representar De la fiscalía No te quiera trabar del todo Porque te va ¿Y sabe cuántos días se echó? Igual que el señor Tres días y tres noches Pero está en Bartolinas En Bartolinas ¿Y qué sucedió? Pregúntale ¿Se han armado hoy? No, ya no Porque una paz Pasa el mal O el burro Por el mal camino Dios Cuando te vivifica Dejas de respirar Las amenazas De muerte Que antes sentías Y las amenazas De muerte No son todas Con armas de fuego Muchas veces Maldices A tus propios hijos Maldices A la mamá De tus hijos Claro Estás con otra mujer Más joven Yo te entiendo Pero jamás se te olvide Que el pacto Que hiciste con Dios Fue con aquella No con esta Jamás se te olvide Que las cosas Que le prometí a Dios Dios las toma por deuda Jamás se te olvide Yo me desligué Eso probablemente Civilmente Pero moralmente Estás bien amarrado Estás bien amarrado ¿Por qué? Porque la promesa No se le hiciste a ella Se le hiciste a Dios Amigo y hermano El apóstol Pablo Ante Saulo de Tarso Que respiraba amenazas De muerte Le da conmigo Hechos versículo 2 Del capítulo 9 Y le pidió carta A la sinagoga de Damasco A fin de que Si los hallase Algunos hombres O mujeres De este camino Los trajese presos A Jerusalén Amigo Estábamos predicando En la escuela militar Capitán general Al Gerardo Barrios Amablemente Nos llevaron A una clase Capitán Solís Estaban todos los cadetes Jóvenes buenos Señoritas buenas Y después de todo Nos llevaron A las instalaciones Aquí corremos Aquí comemos Aquí departimos Aquí duermen Aquí hace todo Y de repente Le pregunto yo A uno de los encargados Ahí vamos a obviar Su nombre y su rango Don fulano le digo Y todavía le meten Chicharrón aquí A los cadetes Ay no pastor Me dijo Si eso es prohibido Ahora Antes cuando uno Se portaba mal En el colegio Cuantos recuerdan De esto Lo sacaban del aula Y que le ponían Haceme mil flexiones Ahí ve Mil Mil Uno hasta Gomitando Terminaban Quiero vomitar Claro Mil flexiones Hoy no se puede Y porque no se puede Porque los papás Se quejan Mire que aguado Están saliendo Soldados hoy Antes no nos andaban Un cosa hermano Yo siempre he bromeado Aquí en el púlpito A ver Ábrele a su mamá Y gata Al cosa Ay hermano Usted le tronaba La boca a su tata Y se la dejaba Al otro lado Si es que se la dejaba Y usted Ay Pero que sucedió Así traían A los presos Por eso lo estoy Ilustrando Ay que lindo Que si los encontraba Que los pudiese Traer Y como crees Que los traía Los traía Amarrados Los venían Humillando A los primeros Cristianos Los venían Golpeando Y hoy nosotros Con una media Cosita Ay no Yo por eso Ya me quedo En la casa Yo por eso No me congrego Porque por bruto Por eso No te congregas No que la iglesia No cual iglesia Si el problema Eres tú Si aquí nadie Te echaba Nadie Nadie mete contigo Es más nadie quiere Pero nosotros Culpamos a la gente Vea lo que estoy diciendo Este señor Respiraba Amenazas De muerte Sigamos leyendo El 3 Antes de regresar Donde estábamos Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar Cerca de Damasco Repentinamente Le rodeó un resplandor De luz De donde Del cielo Aquí viene el cambio Cuando algo del cielo Llega a tu vida Las cosas cambian Hace poco La luna Cuando la luna Se pone redonda Está como una pelota Joder Han salvador Amén No dice así Estaba la luna Lo más cerca De la tierra Y los que conocen De esto Decían Salgan al patio A verla Salgan al patio Y yo Que es divino O sea Ok Cuando algo del cielo Tu vida cambia Los primeros Cuatro días De cuarentena Que los buses Dejaron de circular En la capital Y los carros Y las motos Usted salía De su casa Y veía el cielo Y veía las estrellas Porque no hay contaminación Cuando algo del cielo Llega a tu vida Las cosas cambian Puedes volver a amar Puedes convivir En familia Amigo ¿Cuántos de los Que estamos aquí Podemos reconocer Que es la primera vez Que estábamos en casa Encerrados con nuestras familias En los últimos años No me tienen que decirlo Veo en sus rostros Amén Ahí están los amigos Viéndonos en la casa Pues eso no había sucedido Los que vivimos Con suegro Suegra Los que vivimos Con primos Primas Y los primeros días Ay que chivo yo lavo Esperate Después del tercer día Igual que los muertos Nadie se levantaba Ya la lavada No es lo mismo Ya la limpieza No es lo mismo Pero con algo del cielo En nuestra vida Dios nos da la capacidad Tengo un amigo Que me dijo un día Pastor me dijo Me encontré a mi papá Me encontré a mi papá Si yo conozco a tu papá Yo lo veo como No me volvió a mi papá Me dijo Hablo de mi papá biológico Y le comencé a preguntar ¿Y cómo es él? Amén Y le pregunté yo ¿Y qué hace tu papá? No es que yo tengo años De no verlo Me dijo Pero sabe A mi me cuesta Pero lo puede ver Si me dijo Fíjense que ahora Me pregunta Wow Tu papá que nunca viste Tu papá que no te asentó Tu papá que no estuvo En tus cumpleaños Tu papá que nunca reconoció Que tú eres su hijo Ahora llega y puede saber Claro Pero que Porque todo aquel Que está en Cristo Que dice la Biblia Nueva criatura Entonces Cuando Cristo dice Yo soy la resurrección Para los que estamos vivos Somos doble bendecidos ¿Por qué? Porque no vamos a morir eternamente Vamos a poder tener paz con Dios Vamos a poder amar una vez más A pesar de todas Lo digo con palabras muy salvadoreñas De todas las chanchadas Que en la vida nos han hecho ¿Cuántas veces nos ha tocado Reencontrarnos con amigos? Estaba contando al equipo de trabajo En esas consejerías que usted atiende Yo tuve un caso de un caballero Estaba mal Pero mal, mal Ese hombre pasaba tirado de la cama No se levantaba Ni atrás ni adelante No quería comer Se había descuidado Vino tres, cuatro veces A la oficina A la consejería Me decía Perdóneme pastor Porque no me he bañado Que te perdone Dios Le decía Muchos ideas Amén Fatal No me lo va a creer hermano Salió de la depresión Yo me sentía Contento y realizado Y en diciembre Yo he comprado algunos regalos Me lo encuentro en la fila Para pagar A dos personas de distancia A dos personas de distancia El amigo que lo sacamos De la depresión Que le dedicamos Dieciocho Veinte horas de trabajo A que le llamamos Que tal como vas Que tal te levantaste Todo va a estar bien Hermano Ni siquiera nos conoció Yo tenía dos opciones Dije O me la acerco Y le digo Que pasó Sinvergüenza O mejor me hago El que tampoco lo vi Pues si lo tengo ahí Él es tan incómodo Porque ya estaba Con la muchacha Por la cual lloraba Bella por cierto Nada que ver Como que la botaron Chiquita a ella O le dieron Una mala pacha Pero él estaba enamorado Y como el hombre Así es de bruto No me lo van a creer Pasó el tiempo hermanos Y volvió a caer En depresión Y hace un par de semanas Acaba de aparecer Y cuando vi sonar El teléfono Ay hermano Hoy me la voy a desquitar Hoy voy a echar el agua Hoy me la desquito No dije Porque la Biblia dice No pagues a nadie Ah no pero yo Si me lo quiero sonar Ah no pero yo Quiero que me las pagues Ah no si es que El día que venga Yo en mi corazón Si vengas hermano Lo voy a atender Pero en mi corazón decía Cuando pase por la puerta Le voy a decir Te acordás desgraciado Que te vi ahí Haciendo fila Pero no ¿Por qué? Porque la resurrección Y la vida Que Cristo nos ha dado En vida Me capacita A tener paz con Dios Y a volver a amar Hasta nuestros enemigos Hermano En tercer lugar Vea conmigo Ahí la palabra Dice Versículo 4 Todavía estoy en Hechos 9 Cuando tuve el encuentro Y si cayendo en tierra Hay una voz del cielo Que le decía Saulo salo ¿Por qué me persigues? Versículo 5 Y el dijo ¿Quién eres Señor? Es necesario que le cuente Quien es Dios hermano A estas alturas de su vida Yo suplicaría A todos los medios De comunicación Que son comerciales Nosotros somos Un medio religioso Es normal que oremos Pero yo le suplicaría En el amor de Dios Que las buenas acciones Que hoy hayan comenzado De poner la oración Oremos todos a Dios Padre nuestro Ajá ¿Y por qué solo en la socazón Lo pones? Porque si no estuviese sucediendo Lo del COVID-19 Tendría guaro Todo el día en tu pantalla Todo el día Todo el día Y te olvidaste de Dios ¿Qué tal si nos quedamos En este nivel de vida? ¿Qué tal si nos quedamos Ayudando los unos a los otros? ¿Qué tal si los alcaldes? ¿Y qué tal si los diputados? ¿Y qué tal si la presidencia? El ejecutivo El legislativo El judicial Se comportan Como tendrían que comportarse Como lo están haciendo hoy Si lo hacen siempre ¿Sabe que vamos a tener? Un país maravilloso hermano Pero para eso es necesario Un ingrediente Dios Es una persona Que es mezquina Que se opone a las cosas buenas No tiene a Dios en su vida hermano Perdóneme Porque una de las pruebas Que ha nacido de nuevo Es que amas a Dios Por sobre todas las cosas Y no me corta la evidencia Y a tu prójimo Como a este mío Aunque sea del frente hermano No importa Mire ustedes son de Nosotros no somos de arena ¿Y ustedes son del frente? No nos vamos de arena ¿Y ustedes son de nueva vida? Nosotros somos de Cristo No estamos casados Con ninguna bandera Estamos casados Con la verdad Estamos casados Con el cristianismo Estamos casados Con el amor de Dios Y vendrán otros gobiernos No sé cuántos presidentes No hemos visto pasar hermano ¿A cuántos no hemos visto? Todos los de arena Los dos del frente Que ojalá no vuelvan Y hoy con el nuevo Amén Gloria a Dios Ay Sánchez Serena O sea amén Que bueno Pastor y cómo fue su relación Bien si la iglesia No tiene por qué Llenarse de banderas La iglesia Tiene que estar llena De Cristo Ese es el punto Y la iglesia somos nosotros Entonces voy a otra vez Cuando la palabra dice Soy la resurrección Y la vida La palabra resurrección Para los que murieron La única esperanza Pero para los que estamos En vida Es una doble porción Hermano yo soy gordo Lo reconozco Moriré siendo gordo No puedo comer poquito ¿Cuántos dicen amén O señalo? Amén Dígame amén O lo puedo señalar A mí cuando me sirven el plato A mí me vale un sorbete El sabor hermano Yo quiero ver la cantidad Alguien dice Aleluya hermanos Aquí tenemos pupusitas Y cabalas y sombras Como que donde esté No ha visto las pupusas De los test de la señora ¿Ah? Y más parecen pastillas Las tonteras No es cierto Pastillas de cloro Así ve No hermano Una pupusa Tiene que ser mínimo El tamaño de mi cara Amén Incluyendo estos pelos Que ves aquí abajo Si no No son pupusas Entonces cuando yo veo Las cosas que me dicen Me le voy a dar un poquito A mí poquito no me gusta A mí me encanta Que nosotros le creemos Como somos finos Vea usted sabe Toda gente que ya viaja Porque gente que viaja Pero los indios No se le va a quitar Pero como vea Vamos a comer comida francesa Así los puchitos Ve Y le colorean el plasto No me lo fregué Porque échame jugo En la tortilla No es cierto Yo tenía un ingeniero De la radio Que cuando llegamos A los pueblos Así vean Las repetidoras Llegamos El señor le dice Algo más Y le decía Mire aquí le doy Al tenedor Mejor trágame otra tortilla Porque con la tortilla Que hace el salvadoreño La vuelta Ok Cuando nosotros estamos vivos Y venimos a la resurrección De Cristo Tenemos una doble porción La porción La porción De cuando muera Y la porción De hoy Que bonito Hay cosas que me gusta comer Me han regalado semita Yo la compartí con el tío La compartí con Calona De la librería Le digo Como están de hambre Ah pues si Ah cabal Estoy como un Pac-Man ¿No es cierto? Ahí mandamos la semita Pero hay cosas Que son tan bonitas Que yo como un poquito ahorita Y guardo un poquito Para mañana Así es la misericordia de Dios Jóvenes no se quieran comer El mundo hoy Yo tengo 51 años Y mis compañeros Tienen de 40 para abajo Menos Jorge Tiene 49.9 Amén Y la hermana Pati 300 mil 211 Pero bueno Y la tirza que anda la cola Pues pero bueno No vamos a entrar en detalles El punto es queridos Que nosotros los jóvenes O judíos los jóvenes Se quieren comer el mundo Todos lo quieren ya Y van a ver En la iglesia del aire Y no les pido una disculpa Les pido que Que le den chance A los jóvenes Fulano le dije El otro amigo Vas a predicar todas las cuatro Ay porque no predico usted Porque los otros También tienen que crecer Porque no se trata Que brille yo Que brille él Sino que brille Cristo Entonces tenemos que ir Dando oportunidades Mire que doble porción Más linda Cuando dijo el Evangelio De Juan Si me acompaña En el versículo 25 Del capítulo 11 Yo soy la resurrección Y la vida Amigo Una vida lejos de Dios No es vida Te lo estoy diciendo Porque me toca visitar Con los colegas Acá del Ministerio De Centros Penales Y Bartolinas A muchos privados De libertad La mayoría de personas Que están siendo llevados A los centros De contención Legal o ilegalmente Yo no soy De este ámbito Para entender Si es legal O no es legal Lo que si sé Es que es conveniente Oiga lo que le digo Yo no sé si es legal O ilegal Lo que si sé Es que es conveniente Por las cosas Que están sucediendo Es conveniente No sé si es legal Pero la mayoría De personas Que están llevando A los centros De contención Que arrabasaron ahí El día sábado Son borrachos Y borrachas Y que sucedió Hoy están protestando Que el sistema Que el presidente Que no Que los diputados No se ponen de acuerdo Que el otro Si que el otro No 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 hermano Es que la paga Del pecado Es muerte Más la edad Y de Dios Vida eterna Y Cristo Jesús Quien te llevó Al centro de contención Fueron tus acciones Y porque estoy tocando Este tema Miren hermanos Siendo muy claro En el tema Del COVID-19 Porque una persona Que respeta a Dios Va a respetar La salud De los demás Es muy importante Entender esto Si usted se siente mal Si tiene tos Si no es pecado Si en algún momento U otro Todo nos va a terminar Dando Y vamos a salir adelante Menos un 2% Oremos al Señor Que Él tenga misericordia Pero por respeto A los demás Yo debo de quedarme En casa Por respeto A los demás Debo de someterme A las autoridades Hay que las autoridades Se pongan de acuerdo Entre el judicial El legislativo Y el ejecutivo Si es bueno O es malo No lo sé Lo que sí sé Es que debemos De respetar a Dios Y la única manera De respetar a Dios Es respetando al prójimo Entonces cuando Cristo Dice yo soy la resurrección Y la vida Nos está diciendo Que primero me pone En paz con Dios En segundo lugar Me enseña a amar Ojo Y me enseña a volver A la familia Donde Donde Correspondo Hace muchos años Amigos El pastor general Y fundador De la iglesia Con sus amigos Del exterior Y misioneros De Estados Unidos Me mandaba De vacaciones Casi que obligado Yo salía del colegio E inmediatamente Una semana más tarde Iba para Estados Unidos A la casa De algún misionero Casi siempre Fueron los misioneros Maravillosos En Florida Aunque yo tenía Una relación Muy 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 larga Y me tocaba pasar Tres meses allá No eran mis padres No eran mis padres Bob Green Y Patsy Green Maravillosas personas Que todavía Él es el presidente Hoy De BIMI Baptist International Missions En el área De aviones Y mi hijo Lucas Que está estudiando aviación Lo hemos conectado Para que pueda ir A volar a misiones Que llevan África Papua New Guinea Y todos esos lugares Donde llevan Biblias Y cosas Esa es la visión ¿Y por qué les cuento esto? Porque Ellos no eran mi familia Pero me mandaban Allá de vacaciones Y cuando llegaba Ellos ¿Sabe cómo me recibían? Como su hijo Y yo no conocía En aquel entonces Yo tendría Unos 8 años Yo tengo 51 años A usted la cuenta Quizás Hace 56 años Aterrizó el primer avión En Ilopango De La Pan American Ahí están los datos Véalo por favor El Salvador.com Lindo reportaje Pero yo no conocía Los pasteles De sorbete O de helado Entonces les he contado A lo largo de mi carrera Aquí en la iglesia Decía que Un día de mi cumpleaños Anoten la fecha Hermanitos Por favor Amén Yo me desperté Nadie me dijo Felicidades Y yo decía Como quizás No me conocen Entonces yo les decía A ellos Today es mi cumpleaños Y los gringos Así como son de frío Usted sabe Que ellos no tienen amigos Ellos tienen aliados Ellos son fríos Gringos son fríos Así son Lo triste que Estas son las calientes Pero bueno Ese es el tema De otro día Entonces resulta Que Nadie me dijo nada Y me mandan A la escuela Y en la escuela Todo el salón de clase A las 3 de la tarde Y nadie me dijo nada Cuando llegué a la casa De los hermanos Que nos iban a traer Patsy O Patty Ella es descendiente De los indios Cherokees De los Cherokees Para que tenga una idea A ver que interesante Llegamos a la casa Y tan pronto Dice Toby Anda tú Ya Timmy Y Susan Ya vienen contigo Y yo abrí la puerta Cuando abrí la puerta Felicidad En inglés Happy birthday Y estaban los señores Deeds Que eran los abuelos O sea eran mis abuelos Postizos Y estaba Todos los muchachos De la iglesia Celebrándome el cumpleaños Hermano Que cosa Más bella Y me llevaron Un pastel De mi héroe favorito Superhéroe favorito Que se llama Hulk Y era el pastel así De blanco Con el Hulk verde Y yo Que increíble Dije Hulk No Holtz No Holtz Me va a venir a regalar El 22 de No No sea abusivo Hermano Me cantaron Y yo me sentí El hombre Más privilegiado Pero siempre Extrañaba A mi familia Yo sé Que la estás pasando Bien con tu nueva mujer Lo sé Yo sé Que ahorita Si que todo Desplayita Mientras exista Instagram Mira Apaga el Instagram Apaga el Twitter Cerrate tu cuenta De Facebook Apartate Todas las redes sociales Y decime Cómo te sentís Está fuera de casa Está fuera de tu lugar Y aunque tú Quieres decir Yo antes iba a la iglesia Ya no me congrego Pero hoy por el negocio Que tengo El negocio Que tengo Si ni clientes Tienes ahorita ¿Está errado o qué? El negocio Que tuviste Es otra cosa Te sientes fuera de lugar Porque no estás En el lugar Donde Dios te plantó Aquellos que hemos Trabajado en esta iglesia Y nos ha tocado salir Por algunos años Y hemos vuelto a la iglesia Podemos dar testimonio Que es verdad No hay nada mejor Que estar en el lugar Donde Dios te plantó Y el día de hoy A través de la resurrección De Cristo Y de este texto Maravilloso De Juan 11 25 Me dice Jesús dijo Yo soy la resurrección Y la vida Aquí viene lo lindo El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá O sea Estará en paz con Dios Número uno Volverá a amar Lo que odiaba Número dos Volverá al lugar Donde necesitaba estar Número tres Y número cuatro Volverá a vivir Y a disfrutar Lo que hace Estos jóvenes Están mandando hoy Amigos Fotografías de la iglesia Le pido que la busque En Instagram Y en estas páginas Porque está la foto De este terreno En 1986 86 se terminó el templo O sea que a principios Del 86 Finales del 85 Y todo donde estamos Parados hoy Era un basurero Un basurero Increíble Y cuando yo veo Esas cosas digo Wow señor Yo me acuerdo Cuando empujábamos Las sillas En unos carritos Metálicos Para llevarlas A los salones De escuela bíblica Que el colegio Lafayette Juan Carlos Sosbun y su mamá A quien bendecimos Pastor de iglesia Que muel Nos prestaban Las instalaciones Si volvimos a vivir Y vemos las fotos De las primeras reuniones Valientes de David Evangelizando El pastor David Ríguez a Miguel Bautismos 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 Actividades Películas Boanerges Y usted vuelve Vuelve a vivir Porque recordar el matrimonio No es el volver a sufrir Dije volver a vivir Hermanos Interesante En pocas palabras Cuando el Señor te dice El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Es que aquellos sentimientos Horribles Que habían llegado A tu corazón Van a desaparecer Y lo digo Con mucho respeto Esta mañana Nos acompañan Los guardianes Del templo Aquí en los estudios De televisión Ellos son los encargados De limpiar Y acomodar Ellos colaboran Donde los llamen Están construyendo En el albergue Ellos están haciendo Todo Yo me gozo Cuando lo veo Los domingos Desde la ventana De mi casa Vienen caminando En la bajada Para abajo En memoria De aquel Aquel Que va a ver Que de dormir Vienen caminando Para abajo De traje Bien peinados Afeitados Sin olor a licor Sin mujeres Sin dinero Pues Pero ya vas El tema Por otro día Pero Que bonito El saber Que volvimos A la vida Volvimos a sentir El sabor De un tamal Volvimos a sentir El sabor De una semita Porque antes Solo el guaro Sentían Y no era guaro No querían Hoy que queremos Hoy queremos A nuestra familia Tenemos otra familia Aquí que no es la Pero aquí están Con nosotros ¿Cómo se hace esto? Es bien fácil Nos es necesario Nacer de nuevo La Biblia dice En el Evangelio De Juan Dijo Jesús Yo soy la resurrección Y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Terminó diciendo El que tiene Dios para el que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Padre que privilegio Orar Clamar Celebrar Este día de resurrección Que privilegio Señor Poder entender Que estas palabras Tan profundas Tan hermosas Y tan animosas El día de hoy En el año 2020 En medio de una pandemia Están siendo Eco En nuestras vidas Amigo No va a poder Volver a amar No va a poder Perdonar No va a poder Entender Por qué Murió Su ser querido No va a poder Entender Por qué Llegó La enfermedad No va a poder Entender Por qué Lo removieron De su cargo No va a entender Por qué Fue usted O yo Fuimos Vituper No vamos a poder Entender Si Cristo No está En su vida Los propósitos De Dios Son maravillosos Y a través De estos Sufrimientos Temporales Podemos Venir hoy Al conocimiento De Si usted Nunca ha invitado A Jesús A ser su Señor Y Salvador Ahí donde usted Está Ore conmigo De la siguiente Manera Señor Jesús Yo te recibo Hoy como mi Único y suficiente Salvador Personal Declaro Que tú eres Dios Que moriste En la cruz Del Calvario Por mis pecados Que resucitaste Al tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma Hoy Pero cuando yo muera Puede estar En tu presencia Por siempre En Cristo Jesús Hoy te declaro Mi Señor Y mi Salvador Y la iglesia dice Amén Le damos un fortísimo Aplauso a los amigos Que están en casa Sea usted